El vicegobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, participó en Buenos Aires de la reunión convocada por el Grupo de Preparación ante Eventuales Emergencias Hídricas por los efectos del denominado Fenómeno del Niño. La iniciativa, originada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, es dirigida por el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. También participaron del encuentro el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Hugo Bilbao, junto al Ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, y su par de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio. El encuentro, desarrollado en las oficinas del Secretario de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa, Roberto Corti, contó con la participación de diversos actores estatales quienes concentran sus esfuerzos en la planificación de la respuesta frente a los pronósticos que anticipan una temporada lluviosa, especialmente en la zona del litoral y de la provincia de Buenos Aires. En este marco, Misiones fue la única provincia participante especialmente invitada por incluir en su agenda la temática y la inminente creación del Instituto Provincial de Alerta Temprana, acción que fue anunciada recientemente por el Vicegobernador Misionero. Fuimos la única provincia invitada porque es la única provincia que se está interesando realmente en hacer un sistema, que no es un servicio meteorológico, eso ya está. Ahora, los datos están dispersos en este país y lo que hay que hacer es acumularlos, sintetizarlos, unificarlos, centralizarlos y después salir a paliar o a minimizar riesgos y daños. No podés evitar una tormenta, va a ocurrir igual, pero podés, si lo sabés antes, minimizar el daño. Cubrir tu cultivo, sacar tu auto de la calle, en fin, bueno. Hay cosas que lo sabés con dos semanas de anticipación y cosas que las sabés 25 minutos antes. Por ejemplo, un granizo que es la semana, alerta inmediata, es lo último que te aparece. O una gran tormenta. Nosotros estamos, porque nos toca, Misiones es la provincia más afectada por la corriente del niño, que se genera en Ecuador, digamos, pero impacta en Misiones. La única provincia afectada por el niño es Misiones. Entonces tenemos que tener más, y el año que viene será Formosa, y el otro año será San Luis, y digamos, ahora nos toca a nosotros. Pero creo que llegó el momento de hacer, estoy convencido que este instituto nos va a favorecer a la gente de la ciudad, a la gente de las chacras, nos va a volver más previsibles, nos va a... nuestro pequeño capital, nuestra casita, nuestras cosas van a estar más protegidas. No necesitamos mucha infraestructura, los datos están, están sueltos. Si vos centralizás y en la medida que vos tengas una alerta temprana disparás los mecanismos a los actores, ¿quiénes son los actores? Los intendentes, los directores de escuelas, quienes están en condiciones de asistir si hay que haber evacuados, los medios de comunicación que alertan a la población, gendarmería, la policía, en fin, el Ministerio de Desarrollo Social, para llegar con la asistencia, aunque sea un rato antes, o tenerla preparada. Solo con eso vos estás teniendo una vida más previsible, la vida de la gente, la vida cotidiana. De eso se trata la política y la felicidad que hablábamos al principio. Gracias.